Y de la gota, una, tres, otra Supe, arrepentida y gris la nube Que regó la arena Sonríe el sol desde una esquina y su risa Y calina despliega sobre el mar un puente de color Por el que no, no cruza gente Pero se oye su rumor Llegan voces del otro lado del mar Llegan voces cabalgando en la ola Salen de los callejones Y en las plazas desafían Al tirano, a la luz del día Y esas voces cruzan el mar No tienen más que la fuerza de la razón Ni más armas que esperanza En ti nació Bolsa con todo respeto Desobedecer decreto Y toda el ropa los vio a colores en sus pantallas Yo aquí, desde la playa Aquí se oye su voz Si tú también estás solo, vente a entender Y encontrarás con tu pena Y encontrarás con tu pena En los diez Son individuos no masas Y ahora salen de su casa Y ahora salen de su casa Llegan voces del otro lado del mar Llegan voces cabalgando en la ola Salen de los callejones Y en las plazas desafían Al tirano, a la luz del día Y esas voces cruzan el mar Poco queda a estas alturas Ya que perder El futuro que un electo supo vender A directores de banco Tiranos de guante blanco Persigue y condena al juez El político corrupto Pensara que lo justo Quiera ser al revés Quien pensara que diez votos Pudiera contar por diez A una carga policial Respondiendo a ciudadanos Multiplicando su mano Por democracia real Sal a ganar la batalla Sal a ganar la batalla De las plazas Noche y día Une tu voz Con la mía Y luego vente a la playa Mira que esta primavera Mira que esta primavera Ahí nacen flores en el mar Están por cada lugar Están por cada lugar Donde se hundió una patera Llegan voces Llegan voces Del otro lado del mar Llegan voces Cabalgando en la ola Salen de los callejones Y en las plazas Y en las plazas desafían Al tirano A la luz del día Y esas voces Cruzan el mar Llegan voces Del otro lado del mar Llegan voces Cabalgando en la ola Salen de los callejones En las plazas desafían Al tirano Tienes Seleccional